las licencias creative commons se han convertido en un estándar de facto en internet y de hecho cada vez hay más documentos que las utilizan para expresar qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no por parte de quienes los consultan y cuando ha comenzado a usarse el origen de estas licencias está en la aprobación por parte del congreso de los eeuu de una ley que prorrogaba por 20 años la ampliación de los plazos de protección del copyright esta ley se conoce coloquialmente como la ley de timados porque afectaba a todos los personajes creados por la compañía disney pero por supuesto también a muchas otras obras desde el mismo momento de su aprobación hubo una fuerte oposición en los eeuu entre otras cosas porque ya se había ampliado 11 veces esta protección de la ley de copyright entre el año 1962 y 1998 un poco sospechoso eso mismo pensaron muchas personas una de ellas eric el planteó en 1999 la legitimidad de poner en la web los documentos que siendo de dominio público se veían afectados por la ley victimados el caso llevó a los tribunales y a pesar de que contaba con fuertes apoyos entre los que se incluyen varios premios nobel el tribunal supremo dictó una sentencia en 2003 en contra de él y a favor de la constitucionalidad de la ampliación de la protección pero esa lucha sirvió para que se empezara a pensar en un nuevo escenario en el que las obras creadas se pudieran poner a disposición del público sin todos los derechos reservados nace así el movimiento creative commons que tiene una derivación propia hacia el mundo científico a través del proyecto science commons que aboga por una discusión libre de los contenidos científicos y hay una o varias licencias creative commons pues a ver existen seis tipos de licencias que se construyen a partir de cuatro condiciones básicas una condición es reconocimiento attribution en cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia hará falta reconocer la autoría otra es no commercial no comercial la explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales sin obras derivadas no derivate works que quiere decir que la autorización para explotar la obra no incluye la transformación para crear una obra derivada compartir igual que dice que la explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas y cuáles son esas combinaciones pues en base a esas cuatro condiciones se generan estas seis combinaciones que conforman las licencias creative commons reconocimiento by se permite cualquier explotación de la obra incluyendo una finalidad comercial así como la creación de obras derivadas la distribución de las cuales también está permitida sin ninguna restricción reconocimiento no comercial se permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades comerciales reconocimiento no comercial compartir igual no se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que se regula la obra original reconocimiento sin obra derivada reconocimiento compartir igual se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original reconocimiento sin obra derivada se permite el uso comercial de la obra pero no la generación de la obra original de obras derivadas y si quiero hacer algo que no está contemplado desde la licencia pues en ese caso sí que tienes que contactar con el autor y llegar a un acuerdo y tengo que registrarme en algún sitio para usar una licencia creative commons no, no es necesario, basta con que coloques los iconos de la licencia que quieres usar incluso en el documento que vas a colocar en internet pues muchas gracias pues muchas gracias ya con esto voy a irme a estudiar a ver que licencia me conviene más para mi trabajo de fin de máster pues estupendo Fátima y recuerda que cuando quieras depositar el trabajo de fin de máster en el archivo institucional también puedes contar con ayuda de la biblioteca gracias chao 錯 ve que